Bienvenidos a ION, el esmalte profesional de larga duración de Organic Nails. Una vez que están completamente limpias las uñas de nuestra clienta, iniciaremos aplicando ION Base Coat, que es nuestra base que nos ayudará a asegurar la adherencia del producto y que inclusive también tiene beneficios como vitaminas y proteínas que nos ayudará a crecer sanamente la uña natural. Esta base también nos ayudará a evitar cualquier pigmentación del esmalte de color que nosotros elijamos de ION, aplicando muy bien y cubriendo también toda la superficie. Y una vez que terminamos de aplicar ION Base Coat en la uña del dedo pulgar, iniciaremos con la otra mano. Y en la última uña ya será el tiempo necesario para enseguida aplicar ION Color. En este caso te presentaremos el Mood Tasty. Iniciaré aplicando el color Tasty Aloha en toda la superficie, iniciando la parte central hacia los laterales, asegurándonos muy bien de no manchar la piel de nuestra clienta. Observa el poder de cobertura que tiene nuestro producto, ya que inclusive el 80% de nuestros esmaltes cubren con una sola capa. Será necesario también que conozcamos la brocha, ya que es una brocha que es completamente redonda de la punta, que nos ayuda perfectamente a llegar a los rincones de área de cutícula. Antes de proseguir con el diseño, si es necesario, con el pincel y el policy remover, retiraré los excesos de producto que hayan quedado en los contornos o en área de cutícula. Completamente húmedo el pincel y muy suave. Esto también nos ayudará a perfeccionar la aplicación en los contornos. Y que sea más profesional. Enseguida, aplicaré el color Tasty Poral de la siguiente manera. Iniciaré a decorar algo muy básico, empezando de un lateral hacia la punta. Lo mismo haré en la siguiente uña. pero con un trazo diferente. En la siguiente uña. Y esperaré aproximadamente 30 segundos para poder seguir decorando con este Mood Tasty. Una vez transcurrido el tiempo de secado, que son únicamente 30 segundos, proseguiré aplicando el siguiente color, que en este caso será el Tasty Berry. De la misma manera, colocando la brocha en un lateral, cubriendo perfectamente y haciendo un trazo hacia el otro lateral. En esta ocasión, voy a girar un poco el dedo de mi clienta, tomar la cantidad necesaria e iniciaré también con un trazo y cubriendo también el otro lateral. Nuevamente me esperaré 30 segundos para que seque por completo y proseguir con el decorado. Proseguiré con el diseño después de los 30 segundos de tiempo que le dimos para que secara el Tasty Blue para enseguida aplicar el Tasty Minus. Tomando una cantidad necesaria, nuevamente hago una especie medio círculo y de igual manera en la punta. Una vez transcurrido los 30 segundos de secado, vamos a aplicar ahora sí la última capa que sería Ion Finish Coat. Aplicándolo directamente desde el área de cutícula hacia la punta y cubriendo muy bien todo el diseño de color. En esta última capa observa que los colores se nivelan y queda una apariencia demasiado natural sobre la uña. Debe ser una capa delgada para que alcance a dar esta apariencia completamente húmeda en todas las superficies. para terminar con el esmaltado es importante que nos apoyemos de las got rights después de dos minutos de haber colocado la última capa de Ion Finish Coat. Aplicamos una gota en el área de cutícula y otra gota en la punta. Esto nos ayudará a acelerar el proceso de secado al tacto. y así es como queda terminado este diseño con el Mood Tasty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!